Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al mundo apasionante de los videojuegos. Hoy os traemos otro proyectito, ¿cuál es ahora? Pues el de Super Nintendo. Sí, el room set completo para jugar a los juegos de Super Nintendo en nuestra Nintendo Switch. Mi compañero 10Kilo y yo un servidor, hemos reunido aquí un room set completo de juegos americanos, PAL y japoneses, simplemente para los nostálgicos y para los que nos gusta, pues tenerlo todo. ¿Vale? Entonces, aquí en este video os voy a mostrar cómo conseguirlo, cómo meterlo en la consola, cómo hacerlo funcionar y bueno, luego las configuraciones para ponerlo a pantalla full, etcétera, etcétera. Así que no te pierdas el video y todo lo que ha salido por aquí de suscribirte, seguirnos y tal, a lo de siempre, ¿de acuerdo? Pues nada, sin más, ¡vamos al video! Bueno, ya estamos por aquí y vamos por el primer paso, el más importante, más que nada porque si no, no lo tenemos. ¿Cómo conseguirlo? Muy fácil. Bajo la descripción os dejo nuestro Telegram, donde os unís y pedís acceso a la carpetita Nintendo Switch, ¿vale? SPG Switch, que tenéis aquí ahora mismo en pantalla y nosotros os daremos paso. Eso sí, tener un poquito de paciencia porque con las diferencias de horario, según en qué país estemos, ¿vale? Os daremos paso pues un poquito antes o un poquito después. La cuestión es tener un poquito de paciencia, más que nada por eso, pero paso se os va a dar, seguro, sí o sí, ¿de acuerdo? Una vez tengáis el paso y veáis el archivo del proyecto de 10K de Super Nintendo, os saldrá tal que así, ¿vale? Dos archivitos comprimidos, lo descomprimís y os dará esta carpetita, 10K Super NES Full, ¿vale? Pues entonces ahora vamos a explicaros cómo meterlo en vuestra Nintendo Switch, en vuestra tarjeta SD. Vamos a ello. Siguiente paso. Vamos ya con la tarjetita metida en el ordenador de nuestra Nintendo Switch y entonces aquí saldría la tarjetita que tenemos aquí en este lado y aquí tendríamos en este otro las carpetitas que nos hemos descargado del Telegram, ¿vale? Pues una vez descomprimidas sale esta que pone 10K Super NES Full y aquí en la SD de la Nintendo Switch nos vamos a la carpetita Switch y en esa raíz de la carpetita Switch nos metemos en esta y la de Super NES, pinchamos, arrastramos y ya está, hasta que se instale todo. Y ya tendríamos lo que sería el proyecto 10K de Super Nintendo metido en nuestra tarjeta SD de nuestra Nintendo Switch. Ahora, si queréis también ponerla en un acceso directo, yo también os dejaré en nuestro Telegram, ¿vale? En la carpetita SPG Switch, os dejaré el acceso directo ya hecho, ¿vale? Por nosotros, que es esto que se ve aquí abajo. Y esto es muy fácil porque en la raíz de la Switch, no dentro de Switch como hemos hecho antes, sino en la raíz principal, pincharíamos, soltaríamos y ya tendríamos lo que sería el acceso directo para luego instalarlo en nuestra Nintendo. Así que ahora os voy a mostrar cómo se instala y eso sí, si queréis hacer vuestros propios forwarders o accesos directos, que sería en español, os dejo arriba en la descripción o abajo, en la otra descripción, mi vídeo en donde explico cómo se hacen los forwarders. ¿De acuerdo? Pues nada, ahora vamos a poner nuestra Nintendo Switch. Bueno, continuemos, vamos al segundo paso más importante. Una vez ya está todo metido en la tarjeta SD, pues vamos a hacer la instalación y comprobación que va todo correcto. Primero de todo, como os he dicho antes, os voy a dejar el acceso directo por si queréis ponerlo, ¿vale? Y el acceso directo es como veis aquí, que sale en la consola. Pero os voy a enseñar como si no lo tuvierais, porque al principio del todo no lo vais a tener. Entonces elegís un juego cualquiera, tenéis que entrar en la versión sin el Apple Mode, ¿vale? Que es pulsando el R sin soltarlo, elegimos un juego, el que tengamos ahí puesto, y le damos, y hasta que no salga el Homebrew, no soltamos el R, ¿vale? Ya estamos aquí. Y entonces vamos a ver si todo lo que hemos hecho antes está correcto. Iremos a buscar el logotipo del programita que le hemos metido, y vemos que está aquí, ¿vale? Super NES, perfecto. Vemos que está bien puesto, y entonces vamos a poner ahora el acceso directo. El acceso directo, como os he explicado antes, donde pincharíais el archivito y lo meteríais. Y entonces vamos al debe instaler, y es muy fácil porque le dais, ¿vale? Buscáis en vuestra SD la primera opción, ¿vale? Tiráis para abajo, ¿vale? Porque seguramente, como es lo último que hayáis puesto, pues está al final. Y entonces vemos que aquí, Super Nintendo, ¿vale? Pues le dais, ala, se instala y ya está. Y una vez se instale, salimos fuera, y una vez estemos fuera de todo, vemos que se habrá creado el acceso directo a este. Y entonces ese acceso directo lo bueno que tiene es que ya no hace falta apretar el R para entrar en el Apple Mode, ¿vale? Entonces así le damos simplemente ala, y entraríamos en el proyecto este de Super Nintendo. O sea, todo el room set completo de Super Nintendo en nuestra Nintendo Switch. Y aquí tendríamos, pues, todos los juezitos con la carátula y la pantalla que veis aquí del juego, para que veáis el juego, ¿vale? Ahora, os voy a explicar, antes de ver, pues, cómo se juega, cómo se maneja, os voy a explicar un par de cositas importantes. ¿Cómo se sale de la aplicación y cómo se sale de cada juego? Pues muy fácil, apretáis el más y el menos, ¿vale? Y os saldrá este letrero, ¿vale? Entonces vais abajo del todo, le dais, ala, y salís. Entonces, tanto si estáis en un juego, os iría al menú principal, y si estáis en el menú principal, pues, os saldría fuera a la consola, ¿vale? El más y el menos. Vamos a darle otra vez para entrar. Y ahora os voy a explicar, porque seguramente el programito, cuando lo metáis, no estará en la pantalla en full, ¿vale? Que quiere decir, toda la pantalla completa os saldrá un 4 o 3. Entonces, es muy fácil, o sea, elegís un juego, ¿vale? El que más os apetezca. Mira, voy a poner este por un poco homenaje a mi colega Diezcailo, que le encanta la familia Adams. Entonces le daríamos, yo por ejemplo, ya lo tengo puesto, ¿veis? En full, ¿vale? Pero es muy fácil cómo se pone esto, ¿vale? Entraríamos aquí. Estaríamos ya en lo que es la presentación del juego. Y una vez que estemos aquí, le demos al Start para que empiece el juego. Entonces, para ponerlo, simplemente apretaríais el más y el menos, y os saldría este menú. Stage, Emulation, Joypad, Return, Exit, Post-Off, Vais, a Emulación, y le damos a La. Y os saldrá, pues, el escalado, los filtros, el efecto, la alta resolución, etcétera, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, si aquí le dais hacia la derecha, veis que lo podéis poner, None, que no queréis nada, en un 2x, un 3x, un Fit, un 4x3, que es como os vendría de normal, y luego Full, ¿ves? Así ya cambiáis a lo que sería la pantalla en formato Full, o sea, toda entera, y es una pasada. Y luego los filtros, podéis poner el lineal o el punto, ¿vale? Yo os recomiendo, si os dais cuenta ahí en el lateral, donde puede dejar un poquito, yo os recomiendo el lineal en vez del punto, ¿vale? A mí me gusta más. Por ejemplo, ¿veis el punto? Está un poquito lo que es más señalado el píxel, ¿vale? Y si le damos en el filtro alineal, os dais cuenta que suaviza muchísimo el píxel, ¿vale? Y es muchísimo, por lo menos para mí, es muchísimo más bonito. Pero eso ya según gustos, ¿vale? Y luego también tenéis el tema de los efectos, ¿vale? Que le podéis poner ese efecto así en plan pantalla de televisión que está un poco chunga. El Aperture, el Calgary, el Fast, el Evermore... A mí uno de los que me gustan es el Dot, ¿vale? El Dot, la verdad es que le da eso de... Lo alisa gracias al lineal, pero lo deja con el punto como si fuera de un televisor, ¿vale? Un televisor de estos antiguos, de 4.3, y es la configuración que más me gusta a mí, ¿vale? Y luego tenéis también el tema de la alta resolución. Ponéis alta resolución y ya está. Cuando jugáis en formato televisor no se nota, cuando jugáis en formato Switch sí que se nota algo, ¿vale? Pues nada, pues esta ha sido un poquito la configuración y ahora ya solo nos queda hacer una prueba de juegos. Así que, si me acompañáis, ¡vamos al lío! Bueno, pues ahora vamos a lo que más nos gusta, que es la prueba de juegos, ¿vale? Vamos a ver qué tal van los juegos. Si vemos aquí que estamos en el menú principal, donde va todo pues con el tema de la A, la B, la C, está todo ordenadito, ¿vale? Si tiráis a la izquierda o a la derecha recorréis mejor el menú para ir más rápido y si no, pues para arriba y para abajo, ¿vale? Bajáis pues uno a uno los juegos, ¿vale? Vamos a probar primero, vamos a poner el Aladdín y para que veáis que va todo súper bien, súper rápido. Aquí estamos con el Aladdín. ¡Oh, qué sonidito más bueno, eh! ¡Qué recuerdos! Y vemos pues que va perfectamente, yo ahora mismo estoy jugando con el mando de PlayStation 5, ¿vale? Entonces nada, perfecto, con el analógico, salto, encima de él. ¡Qué pasada de juego! La verdad, estuvo súper bien, aunque a mí me gustó más el de Mega Drive, pero el de Super Nintendo también estaba muy chulo. Ahí estamos, saltando. La verdad que estos juegos no pasa el tiempo por ellos. Y nada, para que veáis más o menos que se maneja muy bien a pantalla completa. Y con los filtros que os he comentado antes, es los que he dejado yo. Y la verdad es que le da ese puntito de televisor antiguo, pero al mismo tiempo de, pues eso, suavizado el pixel. Así que vamos a por otro juego. Vale, el siguiente juego, vamos a probar un juego porque este, el room set completo, están tanto los americanos PAL, ¿vale? Americanos PAL y japoneses, ¿vale? Vamos a poner un japonés para que veamos que también funciona perfectamente. Y vamos aquí. Que le damos a la presentación, la verdad es que, bueno, aquí no nos vamos a enterar de nada. Pero tiene muy buena pinta este jueguecito. Así la presentación parece mucho a los mapas de Ghost Goblins. Vale, pues vamos a darle y empezamos ya. Es muy manga este juego. Y la verdad es para que veáis que funciona perfectamente. Saltamos y... Así cogemos. Y vemos que perfectamente. Así que vamos a por el siguiente juego. Vale, continuamos con los juegos. Vamos a ir ahora por el F-0. Un clásico de... Buah, pues no me pego yo viciadas a este juego. Un clásico de Super Nintendo, la verdad. Marcó un antes y un después en el tema de las carreras. Después de este juego ya salió el mítico Wipeout. Y era cuando anunciaban el chip famoso, el chip FX. Y vemos que, pues nada, funciona perfectamente. Súper, súper rápido. No se cuelga. Vale, estamos haciendo pues eso, un poquito de... Trasteo y visionado a todo tipo de juegos que hay. Y vamos a por el siguiente juego. Ahora vamos a ir con un juego de lucha. El Fighter History. Vamos a ver una batalla contra la máquina. Vale, elegimos un personaje contra el otro. Empezamos aquí. La lucha. La verdad es que va súper bien y súper fluido. Bien. Yo ahora mismo porque estoy jugando en el monitor. Pero el juego en la consola se ve hasta muchísimo mejor. Este me está dando un poco de paliza. ¿Qué pasa contigo? Toma, toma y toma. Ahí estamos. Vamos a ver. Sí, un toque. Y ahí me mato. Pues nada, vamos a por otro jueguecito, ¿no? Vamos a ello. Y ahora vamos con un juego muy bueno, a la espera de... En esta nueva generación que hay un Indiana Jones. Vamos a ir a por el Indiana Jones este de Super Nintendo. Que la verdad es que todos estos de Indiana Jones, Star Wars y todo eso, la verdad es que hacían muy buenos juegos. Lo de LucasArts. Vamos a ir. Es que en aquellos tiempos esto era flipante. Y este era difícil, ¿eh? Aquí vemos. Saltamos. Cogemos bomba. Y tenía una mezcla, si os dais cuenta, del Castlevania, por el tema del látigo. Rompiendo, ¿ves? Los corazones. Esto si saltabas y le dabas al látigo para arriba, creo que te podías, ¿ves? Te podías balancear. Y nada, es... La verdad es que era un juegazo. Un juegazo este también. Como todos los que hacían de LucasArts en aquellos tiempos para la Super Nintendo. Con los Star Wars y todo eso. Ahí saltamos. Y aquí llegamos a la tela araña. Y ahora la araña. Ahí no me he podido enganchar. Bueno, pues veis que va súper fluido, ¿eh? Pues nada, vamos a por el siguiente juego. Bueno, y este repaso final vamos a acabar con el Pocky Rocky, ¿vale? A mí es un juego que siempre me ha gustado. Y es porque mi padre, cuando tenía un bar, teníamos esta máquina. O sea, esta máquina se la trajeron en exclusiva ahí porque había poquitas máquinas de ellas. Y la verdad es que me encantaba. Teníamos esta y la de Ghost Goblins. Una pasada. No paraba de venir gente al bar. Y la verdad es que está muy guapo. Me encantaba este juego. Venga, hola, sí. Venga, buena suerte. Venía el Buda este. Vamos a practicar los movimientos. Vale, ahí el mando de Super Nintendo, ¿eh? Madre mía, los tutoriales de antes. Vale, perfecto, vale. Vale, esto era para coger cositas. Y vemos que va con el analógico y con todo, ¿eh? O sea, va súper bien, súper suave todo. Vale, me está diciendo que coja todas las monedas y así aprendemos a lo que es el manejo, ¿vale? Y estamos manejando con el analógico y la verdad es que va súper bien. Si queremos, podemos jugar con la cruceta, pero están los dos formatos configurados a la perfección. Pues nada, y ahora vamos a hacer un repaso, ¿vale? Apretáis el más y el menos y aquí podéis salir y salís al menú. Vale, vamos a dar un repaso así, ¿vale? Voy a estar así apretando hacia abajo para que veáis todos los juegos, desde la R, la S, la T. Super, de Super había un montón con el nombre de Super, la T, así hasta el final. Podéis avanzar de izquierda a derecha muchísimo más rápido, ¿vale? Pero aquí está todo el ROMSE completo y la verdad es que es una pasada y no le falta a ninguno, ¿vale? Donde paréis, su carátula y su pantalla de qué es lo que es el juego. La verdad es que una pasada. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que este proyecto 10K para los nostálgicos le guste. Y nada, ya sabéis cómo conseguirlo. Como os he dicho antes en el principio del vídeo, uniros a nuestro Telegram. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Así que, ¡chao!